¿Que lo vas a sacar? Sí, vele conmigo. Tenemos noticias. Parió la titi. Parió la titi, nuevas noticias. Vengan, vamos a ver. Con ustedes, señoras y señores. Tenemos a la nueva mamá. Mamá nueva, la mamá nueva. La mamá nueva. Miren. Adelante de la mañana encontramos a la primer mamá. O sea, la mamá por primera vez. Miren esta belleza. Qué bonito. Y como ya está haciendo muchos truenos, los vamos a llevar para abajo a la casa. ¿Por qué? Va a llover muy fuerte con truenos y reempálagos. Digo, relámpago. Uy, lo tiene aplastado. Mi hermana los tanteó adelante y dice que son dos machitos y un hembrito. Y son bien bonitos porque son perritos mini perros. Miren la diferencia con el de acá. Es como que es un, una manito de perrito. Venga, titi. Venga, venga. Ahí va saliendo. Mira, ve. Mira, hasta que te toca tu perrito acá. Míralo, ve. Ahí va saliendo con ustedes. Doña titi. Está bien, chochita, porque es mamá por primera vez. Pero antes de meterla ahí le vamos a poner a pegar. Yo lo puse por aquí. ¿Qué me dice? Está geliondo, está geliondo. Apesta, fecha. Quieres sacarlo y meterlo allá de nuevo. Velo, vele como lo muere. ¿Qué, lo vas a sacar? Sí, vele como lo muere. No, pues. Allá. Vamos a ver si nos sigue. Ven, titi. Titi. Y ahorita la cogimos. Va a llover tan fuerte, ve. Miren para allá, al fondo, ve. Está lloviendo duro, duro. Sigue, sigue, mamá. Sigue, 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 mamita. Sigue, sigue. Venga, venga. Es como una... ¿Dónde está Rocío? Ah, ve. Parecen ratitos. Está bonito el colorcito. Los voy a poner aquí porque aquí no se van a mojar. Pero le vamos a hacer una casita. Nosotros nos estamos actualizando. Nosotros en el campo de aquí vivíamos siempre así como que el estilo campo, pero campo. Pero ya ahorita estábamos construyendo casas más modernas, con cemento. Antes era solo de pura madera y caña. Y estamos organizando más, pero como estábamos recién empezando, pues entonces les vamos a mostrar después. Cómo nos actualizamos poco a poco, porque también en fin hace un poco. ¿Ves, titi? Desesperada por sus hijos. Está desesperada, que se la han perdido. ¿Ven? Miren esa hermosura, ve. Son como una ratita en la familia, tan pequeñito. Entra, entra, ven, ven. Titi. Desesperadísimo. Acá, ve. Ahí viene. Venga, venga, acá. Es bravísimo, ven. Mira, titi, ve. Titi. 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 Pero son bien suavecitos. Son bien delicaditos. Titi, mira, ve. Titi. Titi. Mira, ve. Ay, ay, ay. Pst, pst, pst. En esa poma los va a estropear. Mira, en una poma entra. Está bien, chuchita, miren. En una pomita entra la pobre. Va a ver qué vamos a tener que hacer de su propia casa. Y tienen harta pulga hasta los recién nacidos. Está mal puesta la poma ahí. No se ubica. Tiene que dejarlo en la tierra nomás. Con algo bien. Allá, más allá, así, ahí. Pero así. En la gaveta meten los mejores. ¿Dónde está? En esa ley. Sí. Sí, hay uno también. Espérate, corta. Aquí sí le buscamos un espacio más grande porque el que tenía era como muy pequeño. No se ha acomodado alguien. Oye, las gallinas que hay que tener en las puertas. Después le va. Oh, que ella es bien perrita. La Titi es bien perrita. Ahí sí. Mira, ahí sí tiene espacio para estropear. Ella no los busca porque sabe que los puede estropear. Tiene altidísimo pulga. Ajá. No, ya están lindas. Tienen muchas pulgas. Pero bastante. Miren cómo tiene puras agua. Ella tiene que dejarla unos días y ahí tiene que bañarla. ¿Sí le pusiste polvo ahí a los polvos? Ahorita no. A quien le puse la Titi. Tiene aquí hasta el polvo. No le hará daño. Ese polvo es como fuerte. Ay, digo, no le pusiste a ese cociaco nomás. Sí, a este cociaco sí le puse. Ya pues. Bueno, pues aquí le quedamos poniendo pigalcito para acabarle un poco las pulgas. Creo que hay que comprarle un collar a Titi pulgas porque tiene muchísimas. Ella contenta y feliz. Le mostramos el proceso y cómo va quedando la mamá. Cómo van criándose las ratitas porque parecen ratas. Cómo van criándose las ratitas. Vamos. Gracias.